Pesada final ¡Corte! No te quiera, próximamente ¡Espiojo y Apuga! ¡Toma! Ya mi vieja, ya no me quiere Ya no me lava, ya no me plancha No, pues ya déjala mamá ¿Para qué la quieres? Es que es un sol Pero si es un sol ¿Por qué la quieres viajar? ¡Ah, pinche sol insoportable! ¡De las 10 de la tarde! Papá, te digo que las tengo chicas Van a callar Pero dices que su amiga es más guapa, ¿no? Las dos, las dos son guapas Miras qué perrazo sale de esa veterinaria, cabrón Me parece perfecto Claro que sí Entonces yo le aviso a los demás Bueno Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿fiesta? Órale, sí, sí me apunto Yo te lo dije, papi Yo te lo dije ¿Qué tal? Ay, qué buen servicio dan aquí Claro, pues si son bien atentos Yo no sé para qué se mande fiesta Se tiene quien los quiera, mamachita En cuanto se le pase la anestesia al perrito Hay que hablarle al propietario para que pase por él, por favor Ah, ok, perfecto Muchas gracias Gracias Ay, hola, amiguita, perdóname por llegar tarde, pobre Ah, no te preocupes Ya te conozco como eres de Machada No por nada te hice en la dálmata Pues qué bueno que no me reprochas nada Si no, ya te hubiera dado tu morrindota Cálmate, te toca sobre hoy Así que ya, tranquila Qué bárbara Bueno, mi mocha orejas Échate un tapadito Y el siguiente cliente Me late Se lo queda que gane Me late, me late Para que no se pierda esa bonita costume, ¿verdad? Éch Águila Primera vez que gano algo Ay, pase usted primero No, para nada, pásale Pásale, pásale No, pues primero las damas Por eso, pásale Ay, qué llevada eres, mano Mira, mi mocha orejas ¿Con quién te tocó? Son siete años de instalación, marito Híjole, todavía me faltan tres para salir No te preocupes Esto me necesita Una brochera en la que se invita Mi bolta Ay, mis celulares Oye, qué padre está tu pelo, ¿eh? Ay, qué lindo Muchas gracias ¿Qué te echas para que se vea tan bonito? Pues mira, le pongo mayonesa Y luego le unto un poco de aguacate Ay, señora Le están preguntando por su cabello No por la torta ¿Cómo ves? ¿Nos la chupamos juntos? ¿Y la botella es para? ¿Alo? Qué, reventón Perfecto Ya sabes que el pispireto no se raja Yo llevo a la chela Y al vino Ay, sí, 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 sí